Yo no tengo una fortuna pero soy afortunado Y aunque no soy caprichoso la vida todo me ha dado Una chaparrita hermosa de quien vivo enamorado Mi madre maravillosa y mis abuelos que tanto amo Yo tengo una millonada y es de puras bendiciones Disfruto de lo que tengo no ando con lamentaciones Tengo los bolsillos llenos de sueños y de ilusiones Pero lo que más me encanta es dedicarles mis canciones Yo soy el afortunado y no es gracias a la suerte La vida que me ha premiado con la gracia de quererte Y soy tan afortunado que con orgullo te lo digo Me gusta ganar la vida pa' gastármela contigo Yo soy el afortunado y no he nacido en una de oro Mi música y mis canciones son talentos que atesoro De la luna y las estrellas cada noche me enamoro Y el aplauso de mi gente Eso es lo que más adoro Y soy más afortunado por la tierra en que he nacido Orgulloso mexicano en Guanajuato bendecido La mayor de mis riquezas es siempre ser agradecido Mi billete más preciado es la vida A como la vivo Yo soy el afortunado y no es gracias a la suerte La vida que me ha premiado con la gracia de quererte Y soy tan afortunado que con orgullo te lo digo Me gusta ganar la vida pa' gastármela contigo Yo soy el afortunado y no he nacido en una de oro Mi música y mis canciones son talentos que atesoro De la luna y las estrellas cada noche me enamoro Y el aplauso de mi gente Eso es lo que más adoro Y el aplauso de mi gente